Bien, don Walter, con respecto a un caso que maneja el OIJ de Punta Arenas, ¿qué nos puede referir sobre un hombre que resulta herido por arma de fuego y que se ve involucrada oficiales de la Policía de Punta Arenas? La sede policial del OIJ de Punta Arenas está investigando una tentativa de homicidio y una privación de libertad que ocurrió el 2 de julio, cerca de las 8 de la noche, en el sector del Cocal. En esa oportunidad, la víctima transitaba en su vehículo por ese lugar, fue abordado por un vehículo de fuerza pública en el que viajaban al menos dos personas, una de ellas una oficial de policía de 30 años de edad, que ya fue detenida por el organismo de investigación judicial por estar eventualmente involucrada en los hechos y cuyo apellido es Arias Mora. El ofendido transitaba por el lugar, una vez que es abordado por la policía y obligado a detenerse a la vera del camino, es abordado por tres sujetos más que cubrían sus rostros con pasamontañas y que trasladan a la víctima al sector conocido como La Zagala, que está ubicado en Miramar. En este lugar, lo golpearon en reiteradas ocasiones, lo impactaron en sus piernas en dos oportunidades con un arma de fuego y lo amenazaron de muerte. En el desarrollo de estos acontecimientos, el ofendido logró escapar, logró llegar a una vivienda ubicada cerca del sector donde estaba siendo golpeado y desde este sitio se pidió ayuda por medio del 911. El día de ayer, el organismo de investigación judicial, dentro de las diligencias que ha efectuado para esclarecer el hecho, logró la identificación de esta policía que ya fue detenida, fue sometida a reconocimiento fotográfico y a reconocimiento físico y ambas actuaciones procesales dieron positivo, lo que significa que ya la víctima reconoció a una de las personas. El proceso de investigación se mantiene, aún tenemos necesidad y obligación de tratar de establecer quiénes fueron los otros partícipes en el hecho para lograr de manera total resolver este caso que nos parece realmente muy grave. En un principio, sería que los ofendidos de la fuerza pública obligan al ofendido a detenerse en el camino, cuando llega el otro vehículo, los otros sujetos, ellos se quedan ahí o se retiran del lugar. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que el ofendido transita conduciendo su vehículo por el sector del Cocal. Los oficiales de fuerza pública lo obligan a detenerse. Los oficiales de fuerza pública esperan a que los otros sujetos con quienes se habían puesto de acuerdo aborden el automotor de la víctima y se lo lleven hacia el sector de La Sagana y posteriormente ellos se retiran del lugar.